Are you ready to do this? Are you ready to do this? Are you ready to do this? Pero cuando hay que ser Río, ay, suma en la casa La gente quiere río Yo te estoy divertido Pa' todo lo más vi río Yo cada quien me río Río, río, río La gente quiere río Yo te estoy divertido Pa' todo lo más vi río Yo cada quien me río Río, río, río Moverse en la guarda Yo tengo tu oscura La tengo una cueva Mociendo la cintura Mira cómo baila Mira cómo mueve Mira cómo ha visto el río La gente quiere río Yo te estoy divertido Pa' todo lo más vi río Yo cada quien me río Río, río, río La gente quiere río Yo te estoy divertido Pa' todo lo más vi río Yo cada quien me río Río, río, río P May, Pinky, wanna dance P May, wanna switch Dale paga Te lloro ser Dale paga, dale paga Si quieres bailar Dale paga Si quieres sudar Dale paga Dale paga Dale paga Dale paga Dale paga Dale paga delegado No pongas lobo, suelta tu energía, si llegaste al río, tú y bailas cirugía, suelta ese fuego, gózate esta rumba, ahora rompe el piso, moviéndome esa bunda. La gente quiere frío, yo me espillo en el frío, no lo amaba y frío, yo cada equipo es frío, frío, frío. La gente quiere frío, yo me espillo en el frío, no lo amaba y frío, yo cada equipo es frío, 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 frío. ¡Los amestos vamos! Altyomoo ¿You want to be my mama? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 18, 19, 18, 19, 19, 20, 19, 19, 20, 20, 19, 20. ¡Vuelta mi amor arriba! ¡Vuelta mi amor arriba! ¡Burn them my style! ¡You got it, don't stop! ¿Are you keeping it real?